Cuchi, compadre, pues no se fue mi primo Nicolás a trabajar a Sevilla, na menos. Enchufado de esto de la Junta de Andalucía, bendito sea Dios. Total, que me invitó a pasar el fin de semana allí con él a Sevilla. Digo, uff, y con mucho regomello, pero bueno, fui a verlo. Echamos allí ardilla, comemos y por la tarde dice, compadre, compadre, ¿vamos a ver cine? Digo, pues bueno, vamos a ver alguna película ya, venga. Nos subimos allí y la película nos aburría. Y le toques de cojo y le digo a mi compadre, compadre, compadre. Compadre, compadre, te apuestas algo aquí abajo y le doy un cocotazo al carbo que hay ahí abajo. Anda, anda, compadre, déjate de tontería, déjate de polla, nos vayamos a polla. ¿Qué polla? Que estamos aquí en Sevilla. Que sí, que bajo, apústate algo. Digo, que no, que te va a matar. Total, que baja mi compadre para abajo y le pega un cocotazo al carbo y dice, ¡Hombre, Antonio, qué alegría de verte! El carbo lo mira como una mala follada, va así de reojo y dice, ¡Oiga, yo no soy Antonio, o sea! ¡Fo, pues perdone usted, hombre, esclava ahí con un amigo mío, se llama Antonio. Se vuelve, se sube para arriba allí conmigo y al ratillo dice, ¡Oye, haz que bajo y le pegue otro cocotazo al carbo! Compadre, compadre, déjate de polla en vinagre. Que te va a matar, que tal vez te mata. Total, que baja mi compadre para abajo y le da otro sopapo al carbo. Chiqueándole y todo. Y dice, ¡Hombre, coño, Antonio, coño, qué alegría de volver a verte! Se levanta el carbo en dos cuartas más alto de mi compadre. ¡Uh, que este lo mata, que este lo mata! Y le dice, ¡Joder, se ha vuelto a confundir, tenga más cuidado! Bendito sea Dios del amor hermoso. Sube para arriba mi compadre. Y el carbo, ni corto ni perezoso, se baja tres filas más abajo, para que no lo vuelva a molestar. A ratillo, de subir para arriba, dice mi compadre, ¡Fa! ¡Es la polla la película que pesa y caca, eh! Dice, compadre, me ha puesto merduras que bajo otra vez y le pego un cocotazo al carbo. ¡Déjate de polla! ¡Que no, que no, que te mata de verdad, que esta vez te endeña! Se baja mi compadre silenciosamente en la oscuridad y se pone detrás del carbo. ¡Bee! Le ría un guantazo por detrás. Él, vamos, él puso el cuello a rojo. Y mientras le chillaba le decía, ¡Antonio, hombre, dos filas más arriba y un tío igualico que tú, que me he equivocado dos veces, hombre, menos mal que te he encontrado! Y yo, puta granayno, la que vio en Sevilla. El cabrero loco perdido.